Más música en WAPLUDE.COM Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedo morirme mañana Puedes secarse mi alma Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pueden borrar mi memoria Pueden robarme tu historia Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré ¿Cómo olvidar tu sonrisa? ¿Cómo olvidar tu mirada? ¿Cómo olvidar que rezaba? Para que no te marcharas ¿Cómo olvidar tus locuras? ¿Cómo olvidar que volabas? ¿Cómo olvidar que aún te quiero? Más que a vivir Más que a nada Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré ¿Cómo olvidar tu sonrisa? 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 tus locuras como olvidar que volabas como olvidar que aún te quiero más que a vivir más que a nadar pueden pasar tres mil años puedes pasar otros labios pero nunca te olvidaré pero nunca te olvidaré pero nunca te olvidaré pero nunca te olvidaré te olvidaré te olvidaré te olvidaré te olvidaré pero nunca te olvidaré puedo morirte puedo morirme mañana puede secarse mi alma pero nunca te olvidaré pero nunca te olvidaré pero nunca te olvidaré pero nunca te olvidaré como olvidar como olvidar tu sonrisa como olvidar tu mirada como olvidar que rezaba para que no te marcharas como olvidar tus locuras como olvidar que volabas como olvidar que aún te quiero pero nunca te olvidaré más que a vivir más que a nadar como olvidar pueden pasar pero nunca te olvidar que me querías pero nunca te olvidaré pero nunca te olvidaré como olvidar como olvidar tu sonrisa como olvidar tu sonrisa como olvidar tu mirada como olvidar que rezaba para que no te marcharas como olvidar como olvidar tus locuras como olvidar que volabas como olvidar que volabas como olvidar que aún te quiero como olvidar que aún te quiero más que a vivir más que a nadar pueden pasar tres mil años puedes pesar otros labios pero nunca te olvidaré pero nunca te olvidaré pero nunca te olvidaré pero nunca te olvidaré